Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos probado WordWeb para ver los puertos que tengo abiertos. Lo voy a cerrar. Lo voy a borrar. ¿Eh o no? Cuidado. Pues puede venir otro y decir, ¿qué te ha metido un virus? ¿De qué? ¿Quién así es? Lo voy a borrar. ¿Vale? Y ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es? ¿Qué es más divertido? Dice, el ejercicio dice, Web of Trust. Que ya no hemos visto dónde viene la palabra Word. Web of Trust es una herramienta de navegación. También será un juego seguro, como el LOL. Seguro que es un juego que es World of Titans o... ¿Ves? Bueno, fuera parte, es una herramienta de navegación segura de Internet. Dice, ayuda a los usuarios internos estar seguramente a buscar en el plano y comprar en línea. Esto es de Wikipedia. Su sistema consiste en un semáforo que muestra la reputación de las páginas web. ¿Vale? Entonces vas a ver en la comunidad que ya ha valorado ve 26 millones de páginas. Entonces tú te das de arte y vas viendo páginas. Una página te molesta, no te gusta, otra te ha hecho daño, tiene virus. La metes en el servicio y ya a la gente le sale... Si es buena o no. La información, valoración de la comunidad, suerte de confianza, lista de sitios de plantas de identidad, fiches de Pando Security y de Pando Security. Que esta gente hace listas de páginas que son malas. ¿Vale? Entonces tú dices, oh, qué guay, me lo voy a instalar, pues bueno, me cae con seguridad. Ve, pero te voy a seguir leyendo. En noviembre de 2016 la cadena televisiva alemana, NDR, reveló... Reveló... Que Word recopilaba y vendía terceras de información privada a sus usuarios, tales como páginas visitadas, direcciones de correo, ubicaciones, etc. Por lo que el complemento es el retirado del repositorio de Firefox y de Google. ¡Cachis! ¿Qué hacemos? Pues yo quiero usar algo de esto. ¿Qué hacemos? Pues si habéis instalado el AVG, viene con una herramienta que te sale al lado de cada... Cuando buscas en Google, te sale al lado si es seguro o no. ¿Os habéis fijado en una vez o no? El Abast también. El Abast también. Entonces con Cristal en 1, que es lo que yo iba a hacer, es suficiente. ¿Vale? Luego podéis buscar las extensiones, veis si hay algo similar. Yo me voy a meter aquí... ¿Vale? Y me voy a descargar este. Este lo hace lo mismo. Este es Más Café. Nosotros que le llamamos Más Café. ¿Vale? Más Café. No, no. Más Café. Más Café. Dime la víctala. ¿Vale? Sin mucho más que... Que que te lo veas de hacer ahí de AVG y de rodamante y virus tiene. ¿Vale? Me ha instalado algo en Hermosilla. Me la ha abierto. ¿Vale? Y me pregunta. Otro programa que queremos dejar es Firefox. Instalar complemento. O sí, ¿no? Está de reiniciar. Oye, que no ha instalado el Firefox. No estaba desinstalado. No. No, no, no hay nada. No, no hay nada. ¿Vale? Sale esto. Búsqueda de la segura. Eliminos que es peligroso. ¿Quiere ir un paso por delante con una protesta en su búsqueda? No quiere. ¿Vale? Yo con que me avise. ¿Cómo funciona? Añadimos códigos de color. Ascendamos código de color. Resultado de la búsqueda. Me puede decir que es de sitio seguro y peligroso. No, tú mira los coleguitos aquí, ¿eh? Mira, en cuanto ha sido peligroso. ¡Ay, qué chulo, qué guay! Vamos a jugar a la pelota. No. Creo que estamos buscando sitios peligrosos. La otra es que hay una. La otra ahí. El novio la tiene abandonada. Este es el novio. La tiene abandonada. Voy a buscar en Google. A ver. ¿Te has visto que no es de sitio seguro y por donde estás? Vamos a ver si es donde nos hemos metido antes que nos dice. ¿Vale? La tengo que lo he puesto mal. ¡Ay! ¡Ay! Lo he puesto mal. Entonces esto es para personas. Vamos a ver. El problema que tiene esto es que si sabe, está bien. ¡Ahora! Y te lo lleva. Oye que los dedos no funcionan. Patatín patatán. Bueno, después de eso, a mí en la guardia se queda para que se planten en un momento. Una vez que se le da un blanco. Un azul. Y te dice, ay, ¿qué le ocurre a vos? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? Entonces, claro. Y se asustan de verdad, ¿eh? Y vienen con el ordenador. Mira que... Y dice, bueno. ¿Vale? Pues mira, no estamos a instalarlo, pero claro, que hay que hacer un tutorial para la gente que no sabe. En fin. Vamos a probar alguna página de descarga de Tor. Que le ocurre. Que le... Que le... Que le... Que le... Que le va a empezar a... Pues lo miras, lo das seguro, ¿eh? Lo das seguro. Dice aquí a tope. Mira, primero, primero. Dice... Pómelas con seguridad, ¿eh? ¡Onda! ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? que no son páginas seguras tú te metes ahí va a lo que te dé la gana es cuenta tuya te quiere descargar películas no mira mejor torrent que una página de descargas pues también yo creo que mcafee y dice la parte de la descarga te sale te sale publicidad y como le des vale pues hazte